¡Hola a todos chicas y chicos! Yo soy Karla, bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado Halloween? ¿Os habéis disfrazado? ¿Habéis salido de fiesta? Yo la verdad es que no, porque aunque me hice un make-up para ir a trabajar, luego no salí y estaba agotada, reventada. Pero bueno, espero que vosotros lo habráis... lo habráis... lo hayáis pasado mejor que yo en comparación. Ahora ya, sí que sí, y pasando al vídeo de hoy que me hace una ilusión tremenda, quiero inaugurar una nueva sección en el canal, y es la de cómo combinar X prenda. A ver, un paréntesis, porque esto es un poquito mentira, ¿vale? Esto ya hice un vídeo hace como 9-10 meses en el mismo rollo, que era cómo combinar camisas vintage, pero yo no lo vi en el momento como una sección, sino como un vídeo sin más, un vídeo random, que se me ocurrió la idea y lo hice, pero ahora sí que tengo como la iniciativa de crear una sección, porque yo en estos vídeos doy como tips, consejos, y os explico por qué yo lo hago de esta manera. En los lookbooks es simplemente como fuente de inspiración, vídeos súper editados, vídeos súper trabajados, que a mí personalmente me encantan y me gustan mucho más, pero creo que esto es muchísimo más útil y es un poquito más didáctico, entre comillas, y todos podemos aprender un poquito más, porque incluso vosotros en comentarios podéis dejar opiniones y decir qué os parece o cómo lo haríais y cogemos ideas que al final es de lo que se trata. Así que vamos a ello. Como primer vídeo quería que fuese de prendas bastante básicas, y con básicas me refiero a prendas que todos tuviésemos en el armario, para que todos pudiésemos jugar un poco y llevarlo a cabo, ¿vale? Y por eso he elegido el vaquero. Además, es tendencia a combinar denim más denim. Os dejo esta foto de papelera de Britney Spears y Justin Timberlake, cuando fueron, creo que fue en los 2000 o así, vestidos de vaquero a la alfombra roja, que es que seguro que a todos os suena. Y a mí la verdad es que es una tendencia, una forma de combinar vaqueros que me gusta mucho, además de lo que digo, que es algo que todos tenemos en el armario. Así que, ¿qué mejor prenda, tejido, material que inaugurar esta sección con el vaquero, más vaquero, cómo combinarlo, que a veces nos da un poco de miedo? Pero yo os voy a dar tres tips o tres formas, ¿vale? De hacerlo. La primera forma es utilizar dos tonos de vaquero muy similares o del mismo tono. La verdad es que encontrarlos del mismo tono es bastante, bastante complicado, pero bueno, si no, muy similares o lo máximo posible. Ya que una de las formas más fáciles de combinar colores, prendas, materiales, estampados, tejidos, es mediante la armonía, en este caso la armonía de tono, de color, de que son muy parecidos. Y también mediante contraste, pero bueno, eso lo veremos a continuación. Esto lo que creará es un bloque vaquero del mismo tono, ¿vale? De la misma tonalidad, con lo cual será muy fácil jugar con él, trabajar con él o dejarlo tal y como está. Por ejemplo, yo en mi caso lo he combinado con una camiseta blanca porque considero que deja respirar muchísimo el outfit, que no molesta, que tampoco aporta mucha más información, lo aplana un poco para no dar muchísimos más datos. Y también lo he combinado con unas deportivas blancas a juego con la camiseta porque considero que son muy básicas, aunque tengan el detalle verde Stan Smith atrás. Y siguiendo con el outfit, seguro que os preguntáis que por qué ese vaquero y sobre todo que por qué la riñonera, ¿vale? Pues el vaquero lo elegí porque tiene cortes, porque tiene esa abertura abajo en la zona del tobillo según acaba el pantalón y creo que también deja respirar bastante el outfit. Y la riñonera viene dada porque creo que al haber ese bloque de color, lo podemos dejar liso tal cual, pero yo quería romperlo un poco y qué mejor que un corte a la cadera. Porque creo que así dividimos los dos espacios y aunque sean del mismo tono los distinguimos un poco y a mí personalmente me gusta así, pero es puramente opcional, lo podéis dejar tal cual. La segunda forma para mí es la más fácil de todas y quizás la que todos llevamos a cabo de manera más sencilla y de manera más intuitiva sin necesidad de que yo os lo cuente en este vídeo y es la de combinar vaquero por contraste. Como digo, es súper fácil y consiste en coger dos tonos de vaquero diferentes, no importa si hay un contraste súper grande, pero sí que se aprecie, ¿vale? Pues que haya un vaquero más oscuro y otro un poquitín más claro y si lo queréis hacer al extremo muchísimo más oscuro y muchísimo más claro, pues también aquí. Lo bueno es que como ninguno tenemos dos vaqueros prácticamente iguales en armario, esto lo podemos llevar a cabo sin necesidad de comprarnos absolutamente nada porque seguro que todos tenemos una chaqueta vaquera oscura y un pantalón vaquero claro o viceversa. No importa en qué prendas de vaquero lo utilicemos mientras sean diferentes ya que aquí lo que vamos a buscar, repito de nuevo, son los contrastes y jugar con ellos, con los diferentes tonos de vaquero. Yo por ejemplo he elegido una chaqueta vaquera un pelín más clarita y que tiene muchísimos rotos para dejar respirar de nuevo el outfit y un pantalón vaquero que es un pelín más oscuro para que haga ese contraste del que os estoy hablando. Después en el outfit, para conformarlo porque evidentemente no es solo a base de vaquero, he elegido una camiseta negra porque creo que no molesta a pesar de tener el print y también le da un poquitín más de rollo para que no sea un outfit súper súper básico, ¿vale? Y después yo sentía que este outfit era muy pesado por la carga de vaquero que conllevaba y el contraste, ¿vale? Que se veía que eran dos prendas súper sólidas, súper densas, que estaba un poco cargado. Entonces yo decidí meterle unas botas de plataforma porque a mi modo de verlo considero que aparte de dar altura, que eso es súper obvio, considero que apoyan y recogen muy bien el outfit, es decir, como que lo estabilizan. Yo sí no sentía que este outfit se caía, ¿sabes? Moronaba por todos los sitios porque era demasiado pesado, como digo. Entonces tenía que ser un zapato que realmente lo soportara. Pero claro, esta percepción es la mía, o sea que vosotras si lo queréis combinar con deportivas porque os sentís a gusto con deportivas y no con unos botines de plataforma, pues adelante. Vale, y la tercera opción y ya la última que os voy a dar es elegir una prenda y un complemento, ambos en vaquero. Porque a veces nos es muchísimo más fácil introducir este segundo elemento mediante un complemento. Este complemento o accesorio puede ser un choker, un collar, puede ser un sombrero, puede ser una gorra, puede ser una bufanda, también pueden ser unos tabatos, puede ser un bolso como es mi caso o cualquier otra cosa que tengáis. Creo que esta es la mejor opción para quien quiere experimentar pero no se atreve del todo todavía con dos prendas como tal, quiere simplemente introducirlo poco a poco. Creo que es la opción más fácil, entre comillas. A veces es como que nos da miedo combinar ciertas cosas y tal y creo que esta es una muy buena opción para introducirnos en el mundo del denim más denim o vaquero más vaquero de una manera suavita, poquito a poco. Yo lo que os recomiendo es utilizar un vaquero o una chaqueta vaquera o una camisa vaquera como prenda base, ¿vale? Esta sería nuestra prenda porque considero que es algo que todos tenemos en el armario y como accesorio aquí ya lo dejo al gusto, a lo que vosotros queráis. En este caso el campo visual de vaquero no será tan grande y con lo cual será muchísimo menos evidente. Por tanto podremos llevar el denim más denim con mucha más facilidad. Y bueno chicas y chicos pues hasta aquí el vídeo de cómo combinar X tendencia, X prenda de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo personalmente pienso que es muy útil y que podemos aprender un montón y sobre todo utilizarla como fuente de inspiración que al final es lo más importante, tener ideas. Así que nada, dejadme en comentarios vuestras ideas, propuestas de próximas prendas que queréis que haga. Y yo recuerdo que tengo redes sociales que son Twitter e Instagram en las que siempre estoy muy activa, publico todas las semanas, etcétera, etcétera. Adiós a la spam. Y que por favor activéis la campanita porque YouTube no avisa a nadie. De hecho a mí no me aparecen mis propios vídeos en el feed. Yo voy a Carla Abejón, mi perfil, y a mí no me aparece el nuevo vídeo que acabo de subir. Y eso que si no os queréis perder ningún vídeo que activéis la campanita que es que no cuesta nada. La activas, coges y te avisa. Y ya si quieres te cites tú si ver el vídeo o no, si te interesa el tema cuando te avise, pero por lo menos que te avise. Sabes que para eso estás suscrito al canal. Y por supuesto que te suscribas si has llegado a este vídeo por casualidades de la vida. Y por favor déjale un like súper grande porque a mí me ayuda muchísimo y también ayuda a que se posicione más el vídeo, a que lo vea más gente, a que yo me anime más y me haga muchísimo más ilusión ver el vídeo y decir ¡ay cuánta gente le ha dado like! Eso es que os ha gustado. Y nada, que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.